Buenas tardes Eli, así es, atención a todos los minimarkets, bodegas aquí en la avenida Mendiburú, también en la mar y el ejército, porque hay dos jóvenes que están pagando falsamente con el aplicativo del yape, están iguales porque muestran el app y aparece el nombre del negocio, aparece incluso la hora y el monto, pero es totalmente falso y esta vez fue el turno de este minimarket aquí con la señora que en el día de hoy viene a denunciar, ¿por qué? Porque nos dice que ya habían intentado con anterioridad, pero se dieron cuenta, sin embargo estos jóvenes llegaron casi a la hora de cerrar, once y media de la noche a comprar y pues fue ahí donde cometieron este robo prácticamente. Sí, sí, buenas tardes a todos, estoy denunciando para que todos acá los vecinos se den cuenta de la clase de persona que estamos ahora conociendo, lastimosamente, como ya seguramente se van a ver en las cámaras, son jovencitos, aparentemente de bien, jovencitos parecen educados inclusive, que uno no se podría imaginar que es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, espero y repito que los padres tengan en cuenta qué personas están criando en su casa. Lo sospechoso es que esperaron que sea la hora de cerrar porque la señora estaba por cerrar ya su caja y cuadrarla, ingresa uno de ellos hacia la zona de las congeladoras, saca una bebida de gran tamaño, casi de tres litros, y el acompañante ingresa a la zona de abarrotes, da toda una vuelta, mapea el sector de esta bodega y luego saca varios productos. Sí, sí, así es, efectivamente, prácticamente es como una compra normal, que una persona viene y saca una gaseosa, como es un minimarket, entonces buscan los productos, trató de buscar los productos más caros y entonces se acercaron luego aquí a la caja para hacer el pago. Luego vimos nosotros ya, después cuando se fueron a la cámara, el movimiento que hicieron, ya tenían prácticamente un aplicativo que simplemente copiaron mi QR y pusieron el monto, el nombre, todo, haciéndonos ese tipo de... ¿Era idéntico a este aplicativo, a la plataforma? Es el mismo, prácticamente se podría decir el mismo, decir también que es muy vulnerable ese tipo de pago que ahora está haciéndose, ¿no? El aplicativo no es demasiado vulnerable. Señora, y ahora, ¿cómo usted se da cuenta? Porque me dice que sospechó al momento de pagar, uno de ellos aparentemente era inexperto porque se puso nervioso. Sí, vimos en la cámara que el chico que está de blanco se sentía nervioso y su amigo le tocaba la cabeza, le daba palmaditas en la espalda para que se tranquilice. Luego vimos eso, ¿no? Y cuando te muestra, prácticamente muestra como si fuera el aplicativo original del IAPE. Señor, ¿y ahora usted qué hizo? ¿Usted salió cuando se dio cuenta? Porque fue inmediato, usted revisó el pago. Sí, mi esposo se dio cuenta, prácticamente no pasó ni 30 segundos y salió a verlos dónde estaban o a buscarlos y se habían esfumado, prácticamente sabían lo que estaban haciendo y es por eso que ya no le pudimos encontrar. ¿Podría describirlos? Porque son dos jóvenes que no pasarían de los 25 años. Sí, son jovencitos, delgados, de un porte regular, bien vestidos, parecen pues como digo, jóvenes vecinos, simplemente no pudimos en ningún momento imaginarnos en ese momento que eran personas así, pues, estafadores. Es imposible, viéndolos la cara, inclusive dan ternura a los chicos, ¿no? Es por eso que, lastimosamente digo, ¿no? Que se arrepientan lo que están haciendo y sigan un camino porque están andando por mal camino. Por supuesto. Eli, contigo. Es entendible lo que nos está diciendo la dueña de esta bodega. Ahora, la modalidad, para que quede claro, ellos usan un aplicativo para editar y replicar la imagen igual de IAPE y además, ¿a cuánto asciende el monto del robo? Señora, el aplicativo que usted vio era similar a IAPE porque leyeron su QR. ¿Podría describirlo, por favor? Sí, mira, cuando se acerca a pagar, ellos hacen, digamos, el movimiento de la captura, pero ya luego nos dimos cuenta, ¿no? Que no, o sea, no toman prácticamente, pero hacen todo el movimiento regular. Yo puse, digamos, el QR de esta manera y el chico se acerca y toma la captura. Es un programa de edición. O sea, es una forma para que puedan copiar el QR, pero... Eli, parece que fuera un aplicativo idéntico en la plataforma porque incluso salió la hora inmediatamente, el nombre del negocio también. Entonces, es como si hubieran clonado esta plataforma. Sí, preguntarle entonces a la propietaria, son dos opciones, o han clonado la plataforma o lo que hemos registrado en otros casos que usan programas de edición y como sale en el QR el nombre de la propietaria, ellos inmediatamente escriben esos datos, ponen el monto y a través de la edición lo replican con un código QR cualquiera. Podrían ser ambos escenarios, pero usted se ha comunicado con el banco. ¿Qué le han dicho si es así? No me comuniqué con el banco porque ya, este, inmediatamente, no pasó ni un minuto, nos dimos cuenta que era un modo de estafa, ¿no? O sea, ya me parecía que el banco me iba a decir lo mismo, no nos hemos comunicado porque hasta el momento no aparece ese monto. Y sí, es una estafa, puedo asegurarlo. Sí, sí, es una estafa. Es un mínimo 31.50, ¿no? Sinceramente no es el monto que nos afecta, ¿no? O sea, podríamos decir, pues, porque muchas veces las estafas son mayores, pero nos da pena la sociedad en que estamos viviendo. Exactamente, señora. Es por eso que denunciamos, porque son jovencitos, espero que se den cuenta del daño que hacen y ellos mismos. Hoy puede ser ese tipo de maldad, más adelante no se sabe, pueden ser delincuentes como ya vemos, pueden venir a saltar, empiezan así y luego cómo van a terminar. Entonces, es por eso que denunciamos y esperamos que se estén mirándose a las cámaras y se arrepienten de lo que están haciendo. Sí, porque las cámaras se ven claramente. Y mencionarte también que entró un vecino o un trabajador de ese sector y nos indicó, estábamos justo viendo quiénes serían, porque aquí también la señora tiene sus cámaras. Lo enfocamos y el trabajador que se encuentra en la esquina nos dijo que lo había visto siempre caminar por la zona de la mar y también del ejército. Quiere decir que ya es reconocido, es por ello que hay que tener bastante atención a los vecinos, bueno, y comerciantes de la zona de Santa Cruz, aquí hay Miraflores. Laura, muchas gracias.